Se invita a los presentes... ¿Es cuanto, presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Se invita a todos los presentes a ponerse de pie, por favor. Las ciudadanas Viridiana Lisset Espino Cano y Marta Loera Arámbula protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Muchas felicidades, señoras diputadas. Bienvenidas.